¡Hola, vosotros! Vamos a continuar con Persona 4 Golden y el último día lo dejamos básicamente por antes de... Tenemos que rejatar a Yukiko, básicamente. Y... lo siento por eso, estropea el ambiente, ¿verdad? No recuerdo qué pasó aquí exactamente, pero la pregunta es... ¿Hay algo que hurgar en la nevera? Nada te llama la atención. Muy bien. ¡No luchéis! ¡Ah! Lo siento, no es culpa mía. Pero... estoy dándome cuenta, ¿no se ve como un poco lagueado o solamente soy yo una impresión que me ha dado? Pero ahora tenemos que luchar. Y eso va a ser... bueno. Y ya digo, hay que darse prisa. Hay que hacerse toda la mazmorra de un tirón. Y va a ser complicado. Lo bueno es que mañana por fin es lunes. Y eso quiere decir comprar refrescos a Cascoporro. Que decían a Yukiko, tengo que comprar refrescos. Pero los refrescos son súper importantes porque opero el SP y con el SP con magia puedo recuperar la vida, así que pues eso. No peleéis. Lo siento. Vale. Vamos a la cama porque además no podría hacer nada, aparte que si intento salir me mira con mala cara. ¿Y dónde crees que vas tú? Escucha, solo diré esto una vez, así que presta atención. Tal vez sea normal para los críos como tú estar por ahí haciendo el ganso fuera por la noche en la gran ciudad. Pero esto no es la ciudad. Es el... El extrarradio. Es el pueblo. Y tu madre, confía en mí para que te mantenga seguro. Ya no eres un crío, pero tienes que confiar, pero tendré que confiar en ti cuando estés fuera de mi vista. Pero no puedo dejar que estés por ahí por la noche, ¿me entiendes? Eso es todo. No vayas por ahí por la noche si no tienes ninguna razón para salir, ¿está bien? Vale. Vamos a dormir. A lo mejor también podremos ver el canal... No, hoy no llueve. Interrogación. ¿Puedes oír a Nako llamándote desde abajo? El teléfono. Ah. No me acordaba de esto. ¿Qué ha pasado? Soy yo moroca. Tengo algo que he preparado solamente justo para ti. Iba a llevar todo a tu casa, pero la situación ha cambiado. Necesito que vengas a cogerlo. ¿Dónde estoy? Ahí va a llegar a eso. Estoy enfrente de la estación de... De la gasolinera del distrito comercial. ¿Lo entiendes? Así quédate prisa y ven a cogerlo. Maravilloso. Puntos suspensivos. Moroca te ha invocado, te ha llamado. ¿Quién acaba de llamar? No me digas que estás planeando irte a estas horas. Es mi tutor, necesita verme. O no es nada. Creo que... Bueno, no lo sé. ¿Mi tutor necesita verme o no es nada? Esto solamente del Golden no me acuerdo. Pero bueno, para lo que es, ahora lo veremos. O no, tal vez. Ya veremos. Mi tutor necesita verme. ¿Tu tutor quiere verte? Acabas de transferirte aquí y ya has hecho algo. No, eres tú de quien estamos hablando. ¿Confianza tienes? Llevo... Llevo tres o cuatro días aquí. Bueno, entiendo. Ve a... Ocuparte tus asuntos y date prisa para volver. Estupendo. Al final sí que puedes ir por la noche. Vamos a tirarle piedras a los gatos. Y a prenderle fuego a las papeleras. Nunca sabrán que he sido yo. ¿A dónde irás? Eh... Al río. Ah, ¿puedo ir al río? ¿Por qué puedo ir al río? ¡Hola, perro! El perro está escarbando algo en el suelo con... Una determinación increíble que es admirable. Maravilloso. Esto ha servido para absolutamente nada. Me voy a rezar. ¿No? ¿Puedo? Sí, puedo. ¿Por qué puedo? La... El templo... Está envuelto en la oscuridad. Y está silencioso como la muerte en sí misma. Sientes un escalofrío, recordándote las cervices. Sientes que tu coraje tiene que ser por lo menos... Eh... Dependible. No estoy muy seguro cómo traducir eso, pero... Para poner el pie aquí. Tienes que ser más valiente. ¿Dónde me van a devolver? Ah, afuera. Qué extraño. Pensaba que podía... Entrar ahí cuando quisiera. Se ve que no. Vale. Vamos... A... Ver a Moroca de una puente a la vez. Moroca... O puede que entrara a fusionar personas de forma aleatoria. Ah, estás aquí. Más pronto de lo que esperaba. He ido a todos los sitios que podía antes de venir aquí. Este es el jersey de la escuela que tengo para ti. Venga, cógelo. Has obtenido el jersey del Instituto Yasogami. Esto básicamente son trajes. Y no sé si me lo van a explicar ahora en forma de tutorial, pero puedes ponerte trajes, pues... Como siempre. Pero ahora son un poco distintos la forma de equipárselos y eso. Hay muchos trajes distintos en este juego para adquirir. Si te pones uno desde el menú de equipación, puedes ir por las fortalezas... No por el mundo real, pero sí por las fortalezas en ese traje. Bueno, ¿a qué lo tienes al pitando de aquí? Tengo que acompañar a esta chica a su casa. Sabes el camino a tu propia casa, ¿verdad? ¿Qué has hecho? Verón... No es una mentira. Realmente iba a casa desde la... De camino a casa desde la academia. ¿Puedo ir a casa por mí misma? No estaba... No estaba intentando quedarme y irme de juerga. Seguro que no. Vale. La pregunta es... ¿Puedo hacer algo aquí por la noche? Aunque no creo, porque esto creo que es nada más que para el evento este. Anda, sí que puedo. Y vamos a ver una cosa. ¡Ah! Bienvenido. Esta es la tienda de objetos. Por la noche. Es un poco distinta. He convertido mi tienda en un club nocturno una vez que las horas de... De negocio, las horas laborales terminan. Tiene un cartel de la tía esa muerta ahí arriba. Me acabo de dar cuenta. ¿Nos hemos conocido antes durante el día? Bueno, no importa. Este es un oasis nocturno donde los adultos pueden escapar sus vidas diarias y juntarse para buscar un momento de paz. Y yo soy una mariposa de la noche adornada con gemas que flota en el brillo del oasis. Todo lo que veas y oigas aquí solamente es un sueño. Es una cosa que no ocurre durante la luz del día, recuerda eso. Ahora estoy seguro que entiendes que este no es sitio para un chiquillo como tú. Es hora de que te vayas a casa. Te ha echado... Parece que no te prestará atención hasta que no tengas algo que llame su interés. La... Ah, ¿puedo hablar? ¿Todavía estás aquí? No voy a servirte nada. No importa lo mucho que me mires con los ojos. Oye, ¿por qué estás poniendo esa cara? Todo el mundo tiene... Un incontable número de caras. Y esta es la cara que yo llevo durante la noche. No... No quiero... Oír nada de mis otras caras. Lo mismo va por... Cualquier... Por cualquier otra yo que te encuentres durante un tiempo distinto. Me pregunto si habrá algún hombre atractivo que me pueda suplir de gemas. Te ha echado. Parece que no te prestará atención hasta que no tengas nada que le interese. Y esto puede ser que sea nuevo del Golden, probablemente. Honestamente, no estoy seguro. Ya digo, al normal no he jugado. Pero sí que más o menos sé algunas cosas que son nuevas y otras. ¿Puedo ir a ella? ¿Hemos cerrado en preparación para mañana? Parece que han cerrado por hoy. Y esto es para mirar trabajos, pero ahora mismo no hay absolutamente nada. Porque me parece que el 20 o no sé cuándo era cuando iban a estar. Y aquí no tengo nada más que hacer, literalmente. Vamos, a casa. Con el poder del teletransporte. Que siempre mola. Pero es que me parece que en el Golden... O sea, en el normal no se podía salir por la noche. Ahora... Ya veremos. Sí se puede, joder. He salido por la noche hoy. Has terminado. ¿Quieres volver a casa? Sí. ¿Y ahora sí que me obligarán a dormir o todavía no? Ah, ¿estás en casa? ¿Así que qué era? Ah, ¿te han dado el jersey de la escuela? ¿Era eso? Te lo podía haber dado en la escuela. Bueno, estoy seguro de que... Ya estoy seguro de que decirte esto ya no ayuda. La escuela es suficientemente dura tal y como es. Con estos incidentes... Ahora mismo todo el mundo está al borde de un ataque de nervios. Básicamente. Vale. Estás cansado por todo lo que ha ocurrido hoy. Sobre todo ir a coger el jersey. Pero no. Sobre todo por ir a la mazmorra y eso. Deberías volver a tu habitación y descansar. Vamos para allá. Me pregunto cómo le irá a Chie. Mucha cosa ha sucedido ayer. Espero que esté de vuelta a su propia propia. Demasiadas cosas pasaron ayer. Espero que haya vuelto a la normalidad. A su... Sí, a la normalidad. ¡Oh! ¡Morning! ¡Oh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Estás bien? ¿Has dormido bien? ¡Buenos días! ¿Estás bien o has dormido bien? Y vamos a darnos pisa para ir a la mazmorra porque se va a hacer larguilla. Son un poquito largas las mazmorras en este juego. Así que cuanto antes vayamos, antes farmeamos muchísimo al máximo. ¡Buenos días! Sí. ¿Sí? Mmm. Mmm... Gracias por todo ayer. Gracias por todo ayer. Es un poco embarazoso, ¿sabéis? Es un poco embarazoso, ¿sabéis? Vosotros estabais justo ahí para ver mis sentimientos ocultos y todo eso. No te preocupes. Lo mismo le pasó a Yosuke, ¿verdad? ¿Entonces? ¿Cómo fue? ¿Eh? ¿Cómo... ¿Cómo podría decir esto? Eh... ¿Cómo... podría decir esto? ¿Podría ser porque no tienes nada que ocultar o porque literalmente el protagonista en estos juegos suele ser un lienzo en blanco con bastante poquita personalidad? Eh... ¡Oh! ¿Así que nada ocurrió para ti? ¡Oh! ¿Así que nada ocurrió para ti? Tengo que admitir que pareces un tipo bastante abierto. Tengo que admitir que pareces un tipo bastante abierto. Tienes un aire extraño alrededor tuyo. No sé, supongo que eso es lo que atrae a la gente a ti o algo así. No sé, supongo que eso es lo que atrae a la gente a ti o algo así. ¿Era eso un cumplido? Eh... ¿Quieres que cargue yo con todo? O... ¿Te estás enamorando de mí, eh? Estupendo. No es emo, honestamente. El protagonista del 4 y del 3 tienen distinta personalidad. Aunque... No mucha personalidad. Pero tiene una personalidad distinta cada uno. Es... Interesante. Que hacer... Un personaje que pueda tener varias facetas para que tú puedas decidir las decisiones, aún así tenga algo de personalidad. No... Mucha, pero algo. Por ejemplo. Esto, el tío del 3 no lo hubiera dicho en la vida. Ni siquiera hubiera sido una opción. Y creo que tampoco hay que preguntar demasiado. ¡Mierda! Ah, esto es malo. Esto es lo malo de este juego. Desafortunadamente no tienes suficiente coraje para decir eso. Algunos diálogos, aunque no te lo digan, es como en Mass Effect. Necesitas tener cierta estadística para tener la opción siquiera de decirla. Aunque no te lo dicen de antemano. Eh... No tienes el coraje suficiente para decir eso. No sé. Que la única forma es en el nuevo juego más, digamos, en la segunda vuelta. Que tienes todas las estadísticas como las hayas dejado en la primera. Al máximo a ser posible. O sea que es una opción para la segunda vuelta solamente. No sé qué reacción tenía. Estoy jugando a la segunda vuelta y creo que elegí esa opción, pero no me acuerdo. Qué cojones decía. Eh... Dos. Eh... ¿De qué estás hablando? Honestamente no lo sé. No lo hagas, te arrestarán otra vez. Estupendo. De todas formas, lo más importante ahora es rescatar a Yukiko. Estoy... Súper determinada en venir. Recordar. Lo prometisteis. Oh mierda, todavía no he ido al váter. Corre. Ah. Eh... Gracias por salvarme. Yosuke es guay y todo eso, pero... Hay realmente algo distinto sobre ti. Siento como si no me fueras a decepcionar. Sientes la gratitud de Chie, y esto ya sabemos lo que es. Sientes un pequeño vínculo formándose entre tú y Chie. El carro. Tú eres yo, yo soy tú, has establecido un nuevo vínculo. Te acerca un poco más a la verdad. Tú estás bendecido para crear personas de la arcana del carro. Has establecido el vínculo del carro con Chie Sotonaka. Ahora tendrás más experiencia para fusionar personas del carro, bla, bla, bla. La determinación de Chie ha aumentado en batalla. Y ahora puede levantar a un tío, a un aliado, que haya caído, que haya sido noqueado en batalla. Lo cual no sirve para nada. Porque al fin y al cabo te levantas en el mismo turno. Eh... Te puedes levantar y atacar en el mismo turno. Todavía no lo has preguntado a Chie por su... Por su información de contacto, por su número de teléfono. Preguntárselo directamente o decir que es para la investigación. Pedirle el número de teléfono así por las bravas o decir que es para la investigación. Y hay que rescatar a Yukiko y estamos perdiendo un tiempo semiprecioso. Lleva un día, metía en la televisión ya. Lo cual es buenísimo para el carácter. Tener que sobrevivir en un ambiente hostil. Probablemente tener que mear una toalla y beberte tu propia orina para sobrevivir. Y a lo mejor cazar animales salvajes que haya por ahí en el mundo este. Eh... Porque lleva un día ahí. Eh... Pedirlo directamente. Desafortunadamente no tienes suficiente coraje. Me caguen. Es la investigación. Todo esto es la investigación. No sé ni para qué pregunto alguna... No sabía. No recuerdo qué decisiones son que necesitan tener cierta estadística o no. Porque ya digo, estoy volviendo a jugar el juego. Estoy rejugándolo en el nuevo juego más y ahí no tengo... No me dicen si necesito coraje o no porque ya lo tengo todo. Ah, necesitarás esto a partir de ahora, eh. Has cambiado el número de teléfono con... Lo has intercambio el número de teléfono con Chie. Tenemos que tener cuidado con la niebla que se asienta después de la lluvia, ¿verdad? Salvémosle antes de que eso ocurra. Después de... Después de que la lluvia... De que llueva por una temporada, tienen que ser varios días seguidos, se puede volver nublado. Debes entrenarte tanto como puedas hasta entonces. Deberías ir a Yunes los días que quieras explorar el otro mundo. Después de un largo periodo de lluvia, puede volverse nublado. Esto es lo mismo. Si no rescatas a alguien que haya desaparecido antes de que venga la niebla, el juego terminará, ¿vale? Nos dijo... No sé si lo va a recordar, pero nos dijo Igor... Echa un vistazo al... Al tiempo, bla, bla, bla. Nos dijo Igor lo de que hay más formas de una de que tu aventura llegue a su fin. Una de ellas es fallar. No rescatar a la gente. Ah, mira. Hola y buenas tardes a todos. Mi nombre es Mr. Condo. Vuestro profesor de Educación Física. Pero ya que nadie en esta escuela enseña inglés, doblaré mis roles. Lo cual significa más dinero. Lo cual es bueno. No estéis tan decepcionados. De hecho, he pasado algo de tiempo en el extranjero. Imaginamos que América generalmente suele ser. Una semana de vacaciones, para ser exactos, pero es más que suficiente para enseñar una clase. Empezaremos con lo básico de lo básico. El alfabeto inglés. Empieza con la letra A, luego la B, luego la C y luego 23 más. Tal vez. ¿Era un poco demasiado básico? Está bien. Os... Haría una pregunta relacionada con el alfabeto. Entonces, veamos, polleces. La palabra alfabeto viene de las palabras alfa. ¿Y cuál otra? Mejor, better, bet, apuesta o beta. Ni siquiera esto, o sea... Como siempre, las clases van a ser preguntas estilo... Estilo... De este, o sea... Beta. Van a ser estilo juego de estos... Del Trivial Pursuit. Asqueroso. Pero... Ni siquiera, ya digo, las opciones estas las cogeré yo, seguramente. Ah, has dado la respuesta que piensas que es correcta. Bien, es correcto. Viene de las primeras letras del alfabeto griego, alfa y beta. Por cierto... Cualquier... Conjunto de... Caracteres... Del... Oeste de Europa, en un orden específico, se llama un alfabeto. En Japón, cuando decimos alfabeto, estamos hablando del alfabeto inglés. Pero no... Siempre significa el... El... El inglés. Ha dado la respuesta correcta. Qué interesante todo. Aumenta el conocimiento. Y deberíamos empezar a subir el conocimiento y todo eso. Pero las preguntas de clase seguramente las contestaré. Yo si no específicamente diré, oye... Decir cuáles. Pero... No hay ni pan ni pollo que yo recuerde. La niebla se asentará... Esto ya me lo han dicho 20 veces. A partir de hoy puedes pasar el tiempo después de clase como desees. Podrías visitar... Las tiendas en la ciudad. Y recuerda que hay que entrar a la televisión antes de que se ponga la niebla. Y eso para rescatar a la gente. Puedes ir a la televisión en Younes, bla bla bla, y darle al cuadrado para el viaje rápido. Y... Guardar siempre. Y... Tengo activado... El... Internet. Tengo activado el Playstation Network. Con la... Playstation Tube, poniéndole el cable este de... De red. A la red. Y ahora hay una opción nueva. Puedes conectarte a internet para ver lo que otros jugadores han hecho el mismo día en el juego. El 18 del 4. Si le damos ahí arriba la opción esa... Esto es de exclusivo, por supuesto, del de la Vita porque no había Playstation Network en Play 2. Había algo parecido. Empezó ahí. Y ahora tengo un dedo mágico. ¡Wiii! Que puedo usar el mando de Play 4. Que eso mola. ¡Wiii! Y gizcarle. Y se puede ver lo que ha hecho la gente porque sí. Así nos puede dar una idea de qué podemos hacer hoy. Dale. Esto vamos a ver las 5 opciones más populares de este día. Los jugadores que se hayan conectado a Playstation Network mientras jugaban. Tus acciones se añadirán a los datos también. Así que tus opciones podrían servir de guía para otros jugadores. Seguramente sean todos equivocados. Bla, 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 bla. Adquiriendo datos. ¡Fantástico! Todos a la televisión. ¡Hostia! Podemos pasar tiempo con Mario hoy. Estudiar en la biblioteca. O irse a casa directamente. ¿Quién cojones ha ido a casa directamente? O irse o comer en ailla. A lo mejor no entendéis la mitad de las opciones. La mayoría. Pero bueno. Lo importante y lo que no me han dicho pero haré aún así es guardar. Siempre guardar. Tenía que haber guardado en la segunda ranura de guardado. Se me ha olvidado. ¡Ups! Seguro que hoy no se estropea la grabación ni pasa nada malo. Así que hablaremos con gente al azar. Voy a mostrar un poco la ciudad pero será a partir del siguiente día cuando ya realmente la exploremos. Yukiko. Sí me parece preocupada. ¿Vas a ir a salvar a Yukiko? Si aceptas. En lugar de tener que ir a Yunes puedes hablar con la gente del grupo, del equipo de investigación. Para ir directamente. Lo que te están diciendo. Llamarás a tus amigos para ir al... A Yunes. Luego vamos. Tengo que hacer cosas importantes. Vale. Luego vamos. Este me va a decir lo mismo. Así que pasando. ¿Por qué no he hablado con la gente de clase? Es el primer día que tenemos libertad de movimiento y todo eso. Y lo de las voces, a lo mejor lo muestro de vez en cuando por si tenemos que hacernos una idea de qué hacer. Pero más o menos sé lo que podemos hacer más o menos en las determinadas partes del juego. Supuestamente los clubes deportivos van a aceptar miembros de primer año a partir de mañana. Lo cual será importante. Acabamos en la clase del Rey Moron este del Moroca. Así que tenemos que depender de los clubes para disfrutar algo de la escuela. Pero esto es un caso raro. Ya que eres un estudiante de segundo año que empieza. ¿Qué vas a hacer? ¿Estudiante de intercambio? Pues iré a clubes deportivos probablemente. Pero iremos a la mazmorra en cuanto podamos. ¿Lo has oído? Konishi Senpai apareció en el canal de medianoche. ¿Por qué todo el mundo habla de cosas que dan miedo como esas? ¿No son malas? ¿Por qué? ¿No son malas? ¿Por eso dan miedo? Sí, lo que sea. Vamos a tomar por culo de aquí. Las opciones que tenemos ya las hemos visto, pero la opción esta ya la tengo decidida yo. Y es efectivamente ir al cuarto de baño. A la pregunta, ¿se puede ir al cuarto de baño? La respuesta es... Sí, pero... Este es el cuarto de baño. Entrar. Siempre entrar. Utilizas el tiempo para pensar. Te preguntas qué tipo de comida habrá en el frigorífico a la vuelta a casa. Esto es lo único que va a servir el cuarto de baño en este juego. No hay mecánica de cansancio en este juego, pero al no haber mecánica de cansancio de todas formas tienes que ir al mundo de la televisión durante el día, no durante la noche. Así que una cosa por la otra, en lugar de tener que estar manejando tu cansancio de tus compañeros, pierdes la mañana sin poder aumentar los enlaces sociales o sin poder hacer otras cosas yendo a las mazmorras. Ir a la mazmorra, cuando sales terminas el día, evidentemente. Así que... y de hecho creo que estás cansado por la noche y no puedes hacer nada por la noche tampoco, que esto es nuevo del Golden. Buenas. ¡Ey tío! ¿Qué piensas de las montañas? Están bien. No me gustan mucho. ¿A quién le importa? Pues pienso que son formaciones de tierra, formadas probablemente por el movimiento de las placas tectónicas. Y poco más. Honestamente no pienso demasiado en las montañas. Si fueras más específica la pregunta a lo mejor, pero... Así en general... ¿Te refieres como sitio para ir de vacaciones? ¿Están bien? ¡Genial! Las grandes mentes piensan igual. Aunque mayormente solamente he leído sobre ellas, pero no son alucinantes. Mucha gente dice que... Mucha gente dice que hay como... Iones positivos y negativos en las montañas que son buenas para tu salud. Lo que tú digas. ¡Uh, espérate! ¿Tú quién eres? Tú eres la... Chica con gafas. Ah, tú eres una cara desconocida. ¿Eres estudiante de intercambio de segundo año? He oído que eres de la ciudad. Tienes... He oído que eres de la ciudad. Teníais una tienda llamada Daidara ahí por algún... Por algún casual, Daidara. Daidara no es el de la tienda de metal que hace las... Las armas en este juego. Que a lo mejor deberíamos comprar armas. Pero ya veremos cuáles y cómo porque los dineros no son muchos los que tengo. Pero tenemos que pasar por Daidara definitivamente. Primero vamos a equiparnos un poco y luego ya vamos a la mazmorra de verdad. ¿Teníamos Daidara? No. O sea, en el tercer juego no teníamos Daidara. ¿Verdad? Pero... Creo que le puedo contestar las dos cosas. Pero por si acaso vamos a decidir porque no me acuerdo de esta conversación para absolutamente nada. Aunque no lo sé, porque no sabemos de qué ciudad específicamente viene el protagonista. ¡No! ¡Lo sabía! No hay forma de que ninguna tienda normal ponga un montón de objetos al azar y lo llame arte. Tal vez la ciudad sea menos excitante de lo que pensaba. Y si te digo que sí, sí. ¿En serio? Así que es una... Es una franquicia. Nunca había pensado que encontré una tienda así fuera de Inaba. Vale. Voy a decirte las dos, pero tenía que comprobarlo. No estaba seguro. Vale. Y... Una cosa. Voy un momento al segundo y al tercer piso porque me parece que me he dejado cosas. Eh... Gente con hablar. Esto son tonterías. Por lo tanto, aquí está la biblioteca. Tendremos que entrar para estudiar eventualmente. Podríamos hacerlo ahora mismo, pero que le den por saco. Ah, eres... Tú eres el estudiante de intercambio de segundo año de la clase 2, ¿verdad? Eh... Es incidente. Me da mucho miedo, eh. Pensar que alguien fue asesinado. Un estudiante sin ir más lejos. Y... Si hubiera sido mi senpai, no sé lo que hubiera hecho. Estupendo. Bien. Ya tenemos otro tópico más. Maravilloso. Tío que anda de forma aleatoria por el pasillo. Saki... Saki senpai asesinada. No es un rumor que nunca esperaba que se volviera cierto. Es... Todavía más prueba de que la disciplina necesita ser... Reforzada por la sociedad. Así es como los incidentes como estos se evitan. Como representante de clase... Creo que depende de mí... Asegurarme de que mis compañeros entiendan lo importante que eso es. Vale, no volver a hablar contigo nunca más. Entendido.